Nuestro amigo que, yo, lo primero que quiero decir y el primer aplauso y el primer ruido de este show, quiero que sea un jugante. Pero lo que me está diciendo, a ver, Jota, vamos a darle paso a ti, a los reyes, que venga pa' aquí. ¡Un gran ruido para el corte! ¡Más atrapalía, ¿cómo estamos? ¡Más atrapalía, cuando quieras, hermano! ¡No, Taki, no! ¡Juntos y locos! ¡Guau! ¡Vamos! Hace un día perfecto pa' llevar un torce de maneras, pero corriendo como raja sin prenderte un reino. Cumpliendo el sueño, me tenía desde pequeño. ¡Puta, no digas que no! ¡Luego, corazón y en peligro! Nos tomamos de la fulgura, desde que eras osillos. Por eso me descoño, pa' que resultes el sueño. Si os vamos es lo que queremos, cuando creamos, si no traerá carajo. ¡Más atrapalía, cuando creamos, si no traerá carajo, si no traerá carajo, si no traerá carajo. ¡Más atrapalía, cuando creamos, si no traerá carajo, si no traerá carajo, si no traerá carajo, si no traerá carajo, si no traerá carajo. Me comió vuestro bizcocho Tenía que dar lo que cuenta ese estilo bueno Que van a tener que montar a piernas como a Pinocho Vamos para un poco que ya nos hemos curido ¡Wah! Parecéis el puto afrodo Me parten el cuello cuando subo al negro Haciéndolo tan guapo, dejo al resto a la altura del lodo Me sopla la polla, tus followers y tus chicas Marcando en el 94 como hacía la pita No le grinchas, mi niño, me quedes en mi vida Chico, yo era tu madre, ya que tengo un pojo de mi vida No le grinchas, con ese estilo feo Y no sé quién quiero Cuando empieces mi franqueo No me vengas con que no se vola Que no me lo creo Tampoco cajareo Como hispano y policía No permíteme darte un consejo de rapper cabrón Puto de pocas a mis hijos está cantivador ¡Fegatinitas para los chavales! ¡Fegatinitas para los chavales! ¿Quién quiere Arnova, joder? ¿Quién quiere Arnova? ¿Quién quiere Arnova? ¿Quién quiere Arnova? Lava en un tema de mierda y se lo sube a Youtube Un poquito con el no saca con pedes, pero resisto para poderes Pensando en vuelca sin que pude, no joderé que no lunes ¡Ah! Darnos un micro libre y reventamos los clubes Me dicen que rapeo, poco roca en los cocinientos Ya es que yo me dejo, mi cuerpo se lo tire Tu cien está con el raro, quieres mejor al que hacer Que apague este par de locos y subimos el nivel Que no es por humillados, tampoco por ser cruel Pero si va y de tarjeto, te dale, yo lo leo Dejad de moda la taquita, bajaditos de corral Pero no respeta la pelea que sigue con el fiestar Ventáis a las redes como si no pasara nada Lejosas que se respetan, no acabaréis por nada Si pretendes silenciarnos estos lo que hay Por más golpes que reciban los soldados voals Jugando en otra rima, partando todas Podéis ir planificando como les voy a hacer Lo que están en el jodido todos los perióces Cuando acabe la leyenda, quedarán los puertes El que quiera de real, que nos dé un toque Si tú vienes a por mi chico, buena suerte Habiendo colabos, dejando fechas Vamos como flechas, pisando a todos bravos Recordaréis mi nombre por huir la brecha Yo siempre termino lo que yo acabo Un fuerte aplauso para mi hermanito brota Que se está dejando aquí la voz con todos vosotros Es un pulido increíble, joder Muy bien